Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de la historia de uno de los inventos que más ha ayudado a la hora de limpiar tu casa, la fregona. Además es un invento realizado por un español. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Un día en 1956, estando en una cervecería, un compañero le dijo a un tal Manuel Jalón, deberías dejar de pensar en fabricar elementos de mantenimiento para la aviación e inventar algo para que las mujeres, señalando a una que limpiaba de rodillas un rincón del bar, frieguen de pie. ¿Eso está hecho?, le contestó muy convencido. Pues bien, a Manuel Jalón, esa idea no pudo quitársela de la cabeza. Entonces, le vino a la mente aquella idea visual con la que había tenido contacto durante su incursión en América. Unos hombres fregando con unos cepillos de palo largo el aceite de los hangares. Era en la base militar donde Manuel hizo un curso de mantenimiento para los primeros aviones caza de reacción, los F-86, que el ejército del aire trajo a España. Y es que, Manuel Jalón Corominas era un ingeniero aeronáutico y oficial del ejército del aire en Zaragoza, que se le ocurrió aplicar sus conocimientos para inventar la fregona, unos modelos patentados entre 1957 y 1964, hace más de 60 años. Y este mérito ha sido reconocido internacionalmente y, además, ratificado en varias sentencias judiciales que le atribuyen su paternidad, tras la demanda presentada por los familiares de un antiguo colaborador y socio de Manuel Jalón. Asimismo, el señor Jalón también fue el inventor de la jeringuilla desechable, vamos, un inventor en serie. Y al contrario de lo que le ocurrió a muchos inventores, don Manuel consiguió producir, distribuir y comercializar ambas patentes. Unos motivos más que suficientes para merecer nuestra admiración y respeto, pero además, se trataba de una persona humilde y altruista. Él afirmaba que no era rico, las patentes eran suyas, sí, muchas siguen siéndolos simbólicamente, pero nunca cobró royalties por ellas. Es por eso, que muy poca gente entiende que él haya sido un inventor sin vocación de magnate, pero para él, la vida no era dinero, la vida era jugar y crear. De hecho, sus fregonas y sus jeringuillas acabaron en manos de dos multinacionales, las mejores en su sector, las fregonas en Rubbermaid y las jeringuillas en Beckton Dickinson. Pues bien, hasta aquí más o menos la historia que todo el mundo conoce de la fregona, aunque bueno, añado un dato estadístico demoledor, la fregona está presente en el 97% de los hogares de todo el mundo, porcentaje que no se alcanza ni con la televisión ni con el teléfono. Ahora os explicaré otra anécdota, una curiosidad. Las protagonistas de esta historia, van a ser dos mujeres, Julia Montosé Frages y Julia Rodríguez Maribona Montosé, madre e hija. En 2011, con motivo del bicentenario de la promulgación de la primera ley de patentes en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicó el catálogo 200 años de patentes, en el que se incluye la sección Patentes de mujeres. En dicha sección aparece este invento, registrado en 1953 por Julia Montosé Farges y Julia Rodríguez Maribona. Estas dos avilesinas inventaron una disposición de cubo, palo y trapo, por la que obtuvieron el modelo de utilidad número 34262, de título dispositivo acoplable a toda clase de recipientes, tal como baldes, cubos, calderos y similares. Era un artilugio para facilitar el fregado, lavado y secado, de pisos, suelos, pasillos, zócalos y locales en general. Y claro, no puede calificarse de otra cosa, que de una auténtica fregona, y además, muy anterior a la famosa de Manuel Jalón. Entonces, ¿por qué estas mujeres han quedado en el olvido? Sin darle muchas vueltas, cabría pensar que se volvió a repetir lo dicho por Marie Curie. Las mentiras son muy difíciles de matar, pero una mentira que atribuye a un hombre, lo que en realidad era el trabajo de una mujer, tiene más vidas que un gato. Pero en este caso no fue así. En el caso de la fregona, lo que ocurrió fue que, tal como se indica en el catálogo, las Julias registraron un modelo de utilidad o patente de innovación, más barata y menos años de producción. En cambio, Manuel Jalón, una patente de invención más cara y el doble de años de protección, que implica actividad inventiva, innovación a escala internacional y aplicación industrial. Asimismo, y según Julio García Maribona, familiar de las inventoras fallecidas, el modelo de las avilesinas llegó a ser adquirido por Manufacturas Rodex, empresa creada por el propio Manuel Jalón, para fabricar y distribuir las fregonas. Y lo hizo con la intención de mejorar, un modelo de rodillos, que la firma ya comercializaba. El riojano afincado en la capital Maña, buscaba un sistema de escurridor y mopas redondos, y lo consiguió, mejorando la invención de las Julias. La sociedad Rodex, llegó a fabricar una remesa de prueba, con el ejemplo de las avilesinas, como inspiración, pero no dio resultado. El problema era, que al ser de varias piezas de metal soldadas, destrozaban las valletas o mopas en sus primeros usos. Entonces el ingeniero, siguió introduciendo retoques, hasta alcanzar la fregona tal y como la conocemos hoy en día. Fabricada de plástico fino, de una sola pieza, encajada de forma sólida y fácil en el cubo, de boca ovalada y con un escurridor de embudo con rejilla. Ligera, práctica y barata. Así que, considerando con toda justicia a Manuel Jalón Corominas, como el padre de la actual fregona, habría que considerar a Julia Montosé Fragues y Julia Rodríguez Maribona Montosé, como las inventoras de la idea original. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.